¡Eso! 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 ¡Ya, lo pensaste, papi! ¡Vamos! 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 En sexta, su segunda pelota y gana. Un punto más para contendientes. Energía. Energía positiva. Sí, no, no. Tranquilos. Tranquilos. No nos dejemos bajonear, nada de eso. Arriba. Actitud positiva. Esto, niñas, tenemos que pararnos más duro. Mucho más duro. Bueno, ¿cómo te sentiste? Sí, sí, sí. No, pero siempre he pecado, ¿verdad? Es lo mío. Acá sí no es lo mío todavía, madre. Pero ya, pero ya. 7-4 para famosos en esta lucha por la permanencia en las canchas del Hexatlón. Por el equipo rojo, Natalia. Y por el equipo azul, Valentina. Atletas, listas en 3, 2, 1. Ambas ganaron sus rondas anteriores. Y aquí están tratando de evitar pisar la arena. Están ya en la piscina. Es una fuerza importante la que se necesita para alar la balsa. Van entrando a la rastrera. Valentina es pequeña y puede pasar con más facilidad que Natalia. Tiene mucha agilidad también en los obstáculos. Pero Natalia está atrás de ella y acciona la palanca. Sin embargo, tiene que volver porque no lo hace con eficacia. Valentina prepara sus lanzamientos. Atrás llega Natalia. Valentina ve el objetivo. Y el primer lanzamiento es un éxito. Y tiene ya una pelota adentro. Pero Natalia también. Valentina quiere meter esa segunda pelota adentro y darle un punto. Y en efecto lo hace. Un punto más para contendientes. Valentina. ¡Vamos, Natalia! ¡Vamos, Natalia! ¡Vamos, Natalia! ¡Vamos, Natalia! ¡Y en efecto lo hace! Un punto más para contendientes. Muy bien, muy bien. Vamos, si se puede, si se puede, vamos muy bien, son de nosotros. 7-5 para famosos que se debaten en este duelo para no pisar la arena el día de hoy. Por el equipo rojo, ¡Jose! Y por el equipo azul, ¡Líder! Atletas listos en 3, 2, 1. Ambos tienen ya una ronda jugada el día de hoy. La de José fue exitosa, la de Líder no. Están ya en la piscina. José elige lanzarse de clavado. Líder se lanza simplemente con todo. José sale de rol de la rastrera ascendente. Y vuela por los obstáculos, pero le cuesta salir. Acciona su palanca, también lo hace el líder. José está en la rastrera. Líder va atrás de él. Han llegado a la zona de lanzamiento. José prepara sus tiros. Primero de ellos. Rebota y no lo logra. El primero también del líder. Corrección, el primero del líder. Es un éxito. Tiene una ya adentro. José recupera sus pelotas. Va a lanzar. Líder también recupera su pelota. Restante. No lo logra José. Y el nuevo lanzamiento del líder tampoco es exitoso. Los contendientes necesitan esta ronda. Necesitan que ese marcador no se extienda para evitar la arena. José tiene ya una pelota adentro. Líder lanza. José lo hace. Y es líder quien encesta y le da un punto más a los contendientes. Siete, seis.